y en vez de creer maines o no viene por ahí, le pregunta directamente a la persona esta es una canción en sí que sacamos hace 10 años que se llama Salvo de la Conciencia que se llama Deja la Marfa Salvo de la Conciencia Salvo de la Conciencia Salvo de la Conciencia Salvo de la Conciencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!